¡No! Presidente del Colegio Médico Dominicano dice recibe amenazas tras conflicto con las ARS. Presidente Abinader agota agenda en Miami, Estados Unidos. Residentes en los Alcarrizos temen brote de enfermedades por cañada llena de basura. Familiares piden ayuda para hombre que sufrió accidente en la circunvalación de Santo Domingo y quedó inmovilizado. Policía mata a su pareja sentimental en Montecristi. Mujer es acusada de estrangular a su hija de unos 12 años de edad en La Vega. Incendio en el Almirante fue provocado por manos criminales, según el alcalde de Santo Domingo Este. Jefe de la DEA en México fue cesado por vínculos inadecuados. Celebran Año Lunar Chino por todo lo alto en Santo Domingo. Informarles, cada fin de semana es nuestro principal compromiso en Noticias S.I.N. Es un placer estar con ustedes en este sábado 28 de enero de 2023. Márgara Rodríguez les acompaña. Muy buenas noches. Ante la ola de violencia en Haití que muestran señales de agudizarse tras el más reciente ataque armado en un aeropuerto y en la residencia del primer ministro, haitianos residentes en el Gran Santo Domingo, así como dominicanos, piden realizar elecciones e implementar otras medidas que ayuden a mitigar la crisis social y política que afecta a esa nación. Rosalina Lora amplía la información. Al expresar preocupación por el espiral de criminalidad y la inseguridad en Haití, haitianos residentes en el país dijeron que los organismos internacionales deberían intervenir esa nación. Digo que una gente de esos haitianos que pueda y se duela por el país, porque, dígame, cuando llega uno ahí que puede hacer algo, lo que hace es que atrasa la misma nación. Debería de la nación hacer reuniones y juntarse y poder ayudar a ese país, porque aunque sea un país que no es de muchas producciones, pero, por lo menos, hay muchos seres humanos que necesitan la vida y necesitan también tener, al igual que todos los países, tener una libertad y una, ¿cómo te digo?, y tener un crecimiento. Tanto haitianos como dominicanos expresaron que el ataque al principal aeropuerto del país y a la residencia del primer ministro, Ariel Henry, es una alerta para que se tomen acciones inmediatas, pero algunos advierten que han perdido las esperanzas de mejoría. Realmente la ONU y aquellos países que quieran integrar para ver qué solución se le busca a ese país, porque ese país como que no tiene control, un país de saqueo, un país que... Entonces, los otros países quieren dejarnos el problema a nosotros principalmente, ¿tú me entiendes? Y nosotros, con todo lo que hemos hecho por ello, ya no podemos hacer más. Coger una persona de cualquier país y gobernar ese país, ellos mismos, porque los haitianos no saben gobernar. No, es que eso no se va a arreglar ya, mi niña. Pues lo que tienen los controles allá son los delincuentes, allá no hay ley, desbaratan los negocios, lo que le pueden dar la comida lo desbaratan, siempre es así. ¿Qué queman la bomba de gasolina? Nunca se va a arreglar. Yo no creo que ese país va a tener solución ya, porque es que son muchos años que vienen, que vienen atravesando ese mismo problema, cada día más peor, peor. No van a mirar lo que hicieron, que mataron al presidente. Policías atacaron la terminal aérea en Puerto Príncipe para impedir la salida de Henry, quien había participado en la cumbre de la CELAC en protesta por la muerte de una decena de agentes. En octubre del año pasado, el gobierno de Haití solicitó ayuda militar internacional para hacer frente a la crisis. Además de la inseguridad en la vecina nación, ya se registra un brote de cólera con más de 450 muertes y más de 20 mil casos sospechosos de la enfermedad. Las personas entrevistadas dijeron esperar que los organismos internacionales envíen ayuda de medicamentos y vacunas a Haití para poder frenar los casos de cólera que se registran en ese país. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Y a propósito de estos recientes ataques violentos, autoridades mantienen reforzada la frontera ante cualquier eventualidad que se produzca en el vecino país, indicó el comandante general del ejército en una visita a esa zona. César Montesinos nos tiene los detalles. El comandante general del ejército nacional, Mayor General Carlos Onofre Fernández, dijo en la frontera que los puestos se mantienen reforzados a nivel militar para mantener la seguridad en toda el área, pero que hasta el momento todo está en tranquilidad en esta área fronteriza. Los puestos y destacamentos de nuestro ejército están fortalecidos siempre. Recuerden que desde el primer día que asumimos la comandancia del ejército, esa fue una de nuestras, de nuestros ejes estratégicos principales, fortalecer todo lo que es la línea fronteriza. Estamos, estuvimos ya en la fortaleza, estamos aquí ahora y vamos a recorrer los diferentes puestos y destacamentos de esta unidad para verificar la alisteza opresional de nuestras tropas. El comandante general también supervisó todos los puestos de vigilancia, donde enfatizó que muy pronto llegarán los equipos prometidos por el presidente a toda el área. Ya los blindados empiezan a llegar en las próximas semanas, ustedes verán todo lo que el presidente prometió está llegando. Llegarán también los nuevos helicópteros que el señor presidente anunció también, dos nuevos helicópteros. Vamos a tener un helicóptero fijo aquí en Dajabón, así como lo tenemos ahora, y también vamos a tener otro en Jimaní, para que se mantengan en las operaciones de seguridad de nuestra frontera. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Mientras, la Organización de Médicos Sin Fronteras anunció el paro de sus actividades en un hospital ubicado cerca de Puerto Príncipe, en Haití. La decisión fue tomada luego de que en el hospital público Dr. Raúl Pierre-Louis, situado en Carrefour, en la entrada sur de la capital, asesinaran a un paciente. Unos hombres armados entraron a ese centro sanitario, sacaron de la zona de urgencias a un enfermo con heridas y le dispararon en la cabeza. Era el segundo incidente de este tipo en seis meses. Ante este acto de violencia inaceptable, no tenemos más remedio que suspender temporalmente nuestras actividades en el hospital Raúl Pierre-Louis, mientras no podamos garantizar la seguridad de nuestros equipos y pacientes, indicó Benoit Basur, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Haití, en un comunicado. Las autoridades de salud habilitan nuevos puntos de vacunación contra el cólera en la sursa y Villa Liberación, ante la baja asistencia de sus residentes a los puestos establecidos en esos sectores donde se han detectado casos de la enfermedad. Gabriela Andújar nos tiene más detalles en la siguiente historia. A cuenta gotas, llegan los comunitarios a inocularse en las carpas móviles instaladas por salud pública, donde les suministran el suero contra el cólera. Luego de cuatro días de haberse iniciado el proceso de inmunización en la sursa, Cristina Marrero tomó la decisión de vacunarse junto a su hijo para prevenir la enfermedad que ya afectó a varios residentes de su sector. Yo quiero que ninguna de mis familias, tampoco mis allegados ni amistades, tengan cólera. Entonces le di el premio de iniciativa para que los demás sigan conmigo. En la sursa, las autoridades sanitarias han instalado dos nuevos puntos de vacunación y han tenido que valerse de grupos comunitarios para acudir casa por casa y así orientar a las familias sobre las causas, síntomas y medidas para prevenir la enfermedad. Además, salud pública instaló en diferentes puntos del sector unos 20 tinacos que se abastecen de agua diariamente a través de la casa, garantizándole así el líquido libre de contaminación a los comunitarios. Aquí se dragó el río, se limpió, se limpió la posa que usan para bañarse algunos comunitarios. La Fundación de Saneamiento Alimental junto con Obras Públicas ha estado levantando secombros, haciendo algunos canatillos para echar la basura y los camiones puedan venir a recogerla. En tanto, en Villa Liberación habilitaron un espacio adicional para ampliar el programa de vacunación contra el cólera, además de que las brigadas de salud realizan perifoneo por todo el sector varias veces al día, a fin de llamar la atención de los moradores y que acudan a inmunizarse. Tenemos 150 personas en brigadas en todo el sector de Villa Liberación buscando casos sospechosos, lo que viene siendo la búsqueda activa, también estamos regalando unos kits. Los kits viene siendo de higienización de las manos. De acuerdo con los datos de las autoridades sanitarias, desde que inició el proceso de vacunación contra el cólera hasta el cierre de este viernes, en Villa Liberación se han inoculado 145 personas, mientras que en La Sursa, sector donde se registró el primer caso de la enfermedad, han inmunizado a 150. Las autoridades sanitarias tienen planificado habilitar otros puntos de vacunación aquí en La Sursa con el fin de impactar a un mayor número de personas de entre 1 y 60 años de edad que son a quienes le están suministrando la monodosis oral. Gabriela Andujar, Noticias SIN. Y precisamente sobre este tema les invitamos a responder nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿A qué usted atribuye la poca acogida que está teniendo hasta ahora la vacunación contra el cólera? Opina SIN es nuestra etiqueta, nosotros esperamos sus respuestas más adelante. El presidente del Colegio Médico denunció en San Juan de la Maguana estar recibiendo fuertes amenazas por lucha que libra contra las ARS. Peter Pablo Mateo nos amplía. El doctor Zenín Cava, presidente del Colegio Médico, denunció que debido a las fuertes amenazas que está recibiendo, ha tenido que recurrir a proveerse de guardaespaldas para evitar agresiones. Durante una rueda de prensa en San Juan de la Maguana anunció que serán realizadas manifestaciones contra las ARS, expresando que en el Moscoso Puello alguien intentó darle una camisa de palos. Zenín Cava dijo que dicha actitud es con el propósito de amedrentarlo para que deponga la lucha en contra del engaño hacia el pueblo a través de las empresas prestadoras de servicios de salud. Significó que la salud está puesta en manos de los ricos en detrimento de las grandes mayorías que son las clases desposeídas. La salud se puso desde ese momento en manos de los bancos, el sector financiero que era y es el más poderoso sector de la humanidad. Sostuvo que para recibir servicios de salud los pacientes son sometidos a una burocracia que amenaza la vida humana. Y a Dionis o a José Franco se le va a uno y te ponen Mateos, o la ETA muy cerrada y parece Mateos. Dios mío, se jodieron. Y se jodió la clínica. Escúsenme el término, yo soy de Cristo Freire. Manuel lo sabe que me visitaba mi casa. Se jodieron. No le pagan ni el paciente ni a la clínica, se lo glotan. En otro sentido, el presidente del colegio médico se sumó a la lucha contra la explotación minera en San Juan que procura la empresa Gold Quicks por considerar que la misma dañará la salud de la gente. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias SIN. Y nuestro portal web noticiassin.com lo actualizamos constantemente con las últimas informaciones minuto a minuto. Con el propósito de eliminar las trabas en la obtención de documentos y agilizar proyectos de los dominicanos residentes en el exterior, el presidente Abinader presentó este sábado el programa Burocracia Cero a la diáspora de la ciudad de Miami junto al director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad. El programa incluye la instalación de kioscos en 33 gobernaciones del territorio nacional para asistir a los ciudadanos que requieran ayuda en los trámites. Con toda razón es, bueno, nosotros aportamos mucho a la economía dominicana pero no nos atienden a nosotros cuando queremos los permisos cuando queremos aquello. Pues ya no tiene que ir al consulado no tiene que ir a la embajada lo que queremos es que ustedes ya entren directamente al 80% de los permisos y de las cosas que necesiten. Ayuda directa acondicionada. De acuerdo con las mejoras pronosticadas con el programa estiman que para finales de 2024 habrá 1.200 millones de dólares ahorrados en República Dominicana. La presentación del programa se realizó durante un conversatorio realizado con el mandatario en el Miami-Dade College Walson Campus. Les recordamos nueva vez nuestra pregunta de Twitter de esta noche para que se una a nuestra conversación. ¿A qué usted atribuye la poca acogida que está teniendo hasta ahora la vacunación contra el cólera? ¿Opina SIN la etiqueta? Nosotros recibiremos sus respuestas. Las leeremos más adelante este lunes en el informe con Alicia Ortega madre e hija atacadas apuñaladas sobreviven de milagro pese a que el agresor supuestamente fue detenido en flagrante delito permanece en libertad. Además en muchas aguas en San Cristóbal extraen agregados y arena del río Nizao sin permisos de medio ambiente. La comunidad asegura que de eso sobrevive mientras las autoridades estudian el caso y posibles daños al acuífero. No se lo pierde este lunes a las 9 de la noche por color visión. Síganos en nuestra cuenta de Instagram SIN 24 horas ahí usted puede actualizar sus informaciones constantemente de lo que sucede en el día a día y la red social del momento bastante amigable es TikTok nosotros también estamos ahí Noticias SIN 24 horas no olvide etiquetarnos en sus videos además también puede visitarnos a través de nuestra cuenta de Facebook Noticias SIN Piden saneamiento de Cañada por temor a brote de enfermedades de un disparo policía mata a su pareja en Montecristi mujer mantiene el cadáver de su hija por dos días en la vega baja asistencia de personas para adquirir su marbete a tan solo días para que venza el plazo todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube Noticias SIN de su hija de su hija